Bienvenidos al alma del autor. Mi nombre es Silen Enríquez. El tema de hoy promociona tu libro en OVM Radio y TV. En mis manos tengo una de las obras que en otras ediciones hemos traído para conocer sobre la autora y el contenido de esta obra. En esta edición del alma del autor les presento la oportunidad de tener un espacio detallando las páginas de su libro donde se abren a más oportunidades de lectura. Descubre una nueva forma de brindar a los lectores información sobre tu historia al realizar una presentación profesional en una programación visual donde las personas pueden conocer la obra de tus manos. La Biblia es un libro maravilloso lleno de testimonios que nos inspiran a seguir adelante. Tu libro es un testimonio de la gloria de Dios en tu vida y puede impactar los corazones de una forma muy grande. Acá te ayudamos a compartirlo en el alma del autor. Razones de proponer una historia envuelta en las páginas. Nos dice Amy Walkenhower de Creative Writing. Los libros pueden volverse más significativos con el tiempo. Especialmente se convierte en un amigo y o un compañero. Un libro físico es un respiro bienvenido de una pantalla de computadora que cansa la vista especialmente en esta era del internet. Los libros son dispositivos de memoria que vinculan el tacto o el olor de un libro muy querido con el de una época y un lugar. Un libro clásico se convierte en un punto de referencia a lo largo de la vida mostrando el desgaste con cada página doblada en la esquina. Comparte tu historia en el alma del autor por OVM Global Network que incluye Facebook, Instagram, Twitter, sitio web, entre otras selecciones más de oportunidad. Puedes contactarnos para más información al 786-302-9247. También estamos disponibles a través del WhatsApp en el 786-867-7714. Síguenos en nuestras redes sociales. Ahí verás mucho más de nuestras programaciones. Nos vemos en la próxima edición del alma del autor.